... Cuando he venido ya había una corriente, ¿eh? ...con bici... ¿Qué pasa campeón? Con esos zapatos es una inconsciencia. Lo que la tira, la tira, te ha asimado, ya lo verás. La lleva de la mano para disipular. ¡Pero señor, perdido! ¡Pero era su madre! ¡Ay, Dios mío, qué haces! Macho, pues, ¿cuál ha sido? El jueves ha sido un viento del nordeste. No había cojones de brida, había gente más patada que el macho. ¿Nadie? 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 ¿Nordeste, dijo? ¡Cabrón! ¡A ver, que es que el resto del agua a mí los tengo aquí peñido! A ver si vamos a bajar. A ver si vamos a bajar, a ver que vas a salir de la foto. Sí, ya, ya. Y, ahí empieza a salir mal. ...y hecha ahí unos bultos de las cosas. Es un macazo y un matina, joder, sea que es. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está derrabao, no te sé si está llamando otra, está derrabao como la cabeza de la mujer. Hombre, vamos a ver, y Thor, yo creo que el nombre de una persona no creo que es el nombre. Pues yo no apostaría nada, porque no puede, la gente con lo rara que, a los perros le ponen nombre de personas y a las personas le ponen nombre de perros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.